Bueno, hoy vamos a probar una SORIO colaboración con Coca-Cola. Bueno, las voy a abrir para probar. Son un poco rojizas más frutillas, por así decir, del color. Y vienen con un estampado de un lado con una Coca-Cola de vidrio y con el otro lado de Oreo. Bueno, lo vamos a probar. Sabe muy dulce. Sabe como... ¿Vieron en los... No sé si probaron los chupetines que son de Coca-Cola? Bueno, saben a eso. Bueno. También huelen a Coca-Cola y como que no sé cómo decir. Bueno, pero no sé cómo decir. Como que es una mezcla de eso y con Oreo. Así se ven. También tienen una cosa de Coca-Cola. En otras hay con el logo de Coca-Cola. Y otras vienen, o sea, de los dos lados, con Oreo. O sea, con el nombre de Oreo. Este es el paquete que vemos que es con una Oreo que dice Coca-Cola. Está acá que dice Oreo con Coca-Cola. También dice que tiene exceso en bastantes cosas. Y también dice, bueno, cosas de... O sea, tipo de qué cosas quieren y eso. Bueno, no se olviden de dejar like, suscribirse y dejar comentarios. Adios. 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 Gracias por ver el video.